Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, estamos trabajando incansablemente en lo que es la entrega de Torre Guimarã. Venimos muy bien en los plazos, a pesar de todo este contexto en el que prácticamente todos los participantes de un emprendimiento, llámense los proveedores, ¿no es cierto? Todos estuvieron también con estos inconvenientes ya conocidos por lo que es la situación coyuntural y estructural del país, pero venimos bien trabajando al unísono en un equipo. Es como una UTE, una unión transitoria que se armó inconscientemente entre el desarrollador y los proveedores, empujando y tratando de lograr que no se interrumpa lo que se había proyectado. También trabajando en los otros emprendimientos que ya están en curso y los que estamos por lanzar en este nuevo panorama que se avecina, ¿no es cierto? Que sabemos cómo hay que reestructurar las planificaciones financieras en base a los nuevos contextos, pero creemos que el panorama es muy promisorio, ¿sí? Tanto internacionalmente como a nivel nacional, ¿sí? Esta nueva posición que asume la provincia consideramos que va a ser muy provechosa para las economías locales. Así que bueno, estamos trabajando en pos de dos nuevos lanzamientos y bueno, la finalización de estos dos emprendimientos que tenemos en curso y tenemos cinco propuestas para realizar desarrollos inmobiliarios en zonas que son realmente inmejorables, porque estamos hablando de un balcón al río, en zonas próximas al centro. La verdad que las locaciones son de altísimo valor, ahí trabajaríamos como desarrolladores para terceras personas realizando todo el abanico de opciones que son la administración fiduciaria, la construcción, la comercialización, el gerenciamiento posterior, absolutamente todo el trabajo, pero ya para una tercera persona, que también lo solemos hacer, ¿no es cierto? Y con nuestros emprendimientos, ¿no es cierto? Que son muy lindos, muy bien ubicados, así que estamos muy conformes, muy contentos con todo lo que se va a venir ahora de acá en adelante. ¿Cuáles son las características de estos nuevos emprendimientos, estos nuevos proyectos que están por inaugurarse? Obras chicas, nos tiramos a las obras chicas porque hemos tenido la experiencia, como veníamos conversando con vos antes de la entrevista, tenemos la experiencia de que todavía nuestro mercado no está, mercado provincial, ¿no es cierto? No está preparado para obras tan grandes, tanto en lo que respecta a la mano de obra, la logística y demás. Entonces optamos por realizar obras más pequeñas, con una rotación mucho más rápida, ¿sí? Con la misma calidad constructiva que venimos imprimiendo, estamos hablando de que nuestra calidad constructiva es de primer nivel, o sea, todos los materiales, desde los marcos de una puerta de acceso, los marcos de una puerta interior, todo es primer nivel. Entonces mantener esa calidad constructiva con obras mucho más rápidas, más chicas, de mayor rotación, que nos permitan realizar una o dos o tres obras a la vez y que no nos generen un esfuerzo muy grande, ¿no es cierto?, ante posibles situaciones o vaivenes coyunturales. Sabemos que este stop and go lo venimos sintiendo desde hace casi 11 años. Entonces esperemos que esto se termine en algún momento, pero hay que prepararse en las previsiones financieras para estos ciclos económicos que solemos tener en nuestro país. Claro, bien hablabas de la situación económica y también de la situación política, ha cambiado el nuevo gobierno, ¿cómo se ven con esto? Yo creo que el gobierno que está saliendo es un gobierno con el que muchas personas habían apostado emocionalmente a él, porque venían de un desgaste natural ante un gobierno que, según sus propias palabras, no habían actuado bien, hicieron un mea culpa y han reconocido ciertos errores. Más allá de cualquier tipo de implicación o de cuestión jurídica, que me parece que no corresponde tocarla acá, hablemos puntualmente de lo que es el manejo institucional, el manejo de la macroeconomía, el manejo de la microeconomía de un país, o sea, la administración de un país. Nosotros cuando encomendamos a un presidente la administración de un país, estamos encomendándole nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Entonces yo creo que es una función que muchas personas en este gobierno que salió lo habían encomendado y habían puesto ciertas emociones en esto, porque implicaba un cambio y demás. No sucedió así, la verdad que fue muy complicado todo el contexto que se vio en estos tres años y medio, las cifras están dadas y las empresas fueron las más perjudicadas en todo este contexto. Obviamente en la última etapa la economía familiar fue damnificada enormemente. Así que bueno, era insostenible considerar que podemos dar, no es cierto, una nueva oportunidad a un gobierno que evidentemente demostró no estar a la altura de las circunstancias en lo que habla sobre el manejo de la cosa pública. Yo no tengo ningún tipo de inclinación política, jamás me quedo afuera de la política, sí trato de hacer mis análisis, me gusta muchísimo la política. Así que bueno, esperamos que este gobierno con ciertas pautas que dio pueda materializar lo que dice. Creo que después del debate presidencial entre Macri y Scioli ya uno queda un poco escéptico a las promesas de campaña, así que bueno, esta es una de las mayores premisas que tiene este gobierno actual, que es dar fe a lo que promete, o sea, cumplir con lo que promete, perdón, y bueno, vamos a estar expectantes. Ya conocemos más o menos el tipo de política económica que se va a venir. Consideramos que el Mercosur se va a seguir afianzando, porque hay socios comerciales que no pueden dejar de serlo, más allá de cualquier tipo de inclinación. Así que yo creo que va a estar mucho en la política internacional y en cómo se manejen las relaciones internacionales para que volvamos a estar posicionando la economía en el estrato en el que siempre tuvo que estar, ¿no es cierto? ¿Se vienen preparando entonces al respecto? Sí, obviamente. Todos hacemos... Yo creo que el empresario argentino es un titán, es un ave fénix, porque resucita debajo de las cenizas. Siempre estamos preparándonos para todos los contextos, ¿sí? Lo que no dejamos de hacer es apostar en la Argentina, apostar en nuestro país. Tenemos muchísimas propuestas para ir a construir a ciudades vecinas, países limítrofes, propuestas muy buenas, con todas las condiciones necesarias para ir y hacer cosas muy lindas. Pero la verdad que seguimos teniendo el corazón puesto acá, en nuestro país, y esperamos que se puedan dar los contextos coyunturales y estructurales necesarios para poder mantener una cierta estabilidad, no un año y medio, o medio año, o un año, sino un periodo completo. Yo creo que eso se va a lograr, creo que hemos pasado por distintas situaciones, con distintas ideologías y ya se han comprendido muchas cosas en este proceso. Se jugaron, esa es la palabra. Grava se juega y se va a seguir jugando. Grava se va a seguir jugando. Nosotros creemos que Argentina es un país extremadamente rico porque muchas veces nosotros vemos el árbol y no el bosque, no vemos todo lo que tenemos nosotros. Argentina tiene muchísimas cosas muy buenas y tiene otras cosas no tan buenas. Pero cuando miramos cómo vive una persona en general, la educación, la salud, la estabilidad, la posibilidad de tener una perspectiva de futuro, cuando lo trasladamos a otras economías, a otros países nos damos cuenta que somos extremadamente ricos. Y esa capacidad de regenerarse que tiene el argentino es única en el mundo. Es única, como te digo, son titanes los argentinos. Nosotros nos vamos a una economía con un equilibrio inflacionario, con una estabilidad inflacionaria, con un equilibrio fiscal y hacemos lo que queremos porque estamos acostumbrados a otro tipo de gimnasia, a otro tipo de ritmo. Entonces yo creo que tenemos que ver no solamente lo negativo de nuestro país, sino que tenemos que ver las cosas positivas, las cosas que nos hacen vivir como vivimos nosotros. El valor de las pequeñas cosas tenemos que empezar a rescatar. El valor de las pequeñas cosas. Un libro que me hizo leer mi madre cuando era muy chico y que me enseñó a ver ciertas cosas que a veces no vemos porque nos perdemos. Entonces los argentinos tenemos muchísimo, muchísimo en lo que respecta a recursos humanos y en lo que respecta a recursos naturales. O sea, somos muy ricos en todo sentido y nuestra calidad de vida es muy, pero muy buena. Lo único que tenemos que volver a encontrar es nuestra identidad como argentinos. O sea, el patriotismo, el efecto, ese fervor nacionalista de decir, bueno, yo soy argentino, quiero mi país y no importa lo que esté sucediendo, voy a seguir luchando y voy a seguir peleando para que esto salga adelante. Bueno, y por otro lado también para los curiosos y los que aún no los conocen, ¿qué es Grava y qué puede ofrecer? Grava es una empresa, es una desarrolladora inmobiliaria. Nosotros lo que hacemos es juntamos las cabezas, hay un equipo de trabajo en Misiones y un equipo de trabajo en Capital Federal, juntamos las cabezas e ideamos proyectos impregnados de valor. O sea, algo que pueda llegar a ser, más allá de una estructura de hormigón y de amenities, un producto que sirva para algo, que genere una identidad y que genere un sentido de permanencia en quien adquiera esa unidad funcional. Hacemos desarrollos de todo tipo, comerciales, industriales, planes maestros, hoteleros. O sea, no hacemos obra pública nada más, simplemente hacemos lo que es desarrollos privados. Y trabajamos para nosotros, en nuestros emprendimientos, adquiriendo la tierra y desarrollando el proyecto de inversión, o trabajamos para terceras personas también, realizando todas las tareas, o sea, esa persona se olvida prácticamente de lo que tiene que hacer y tiene un control absoluto del negocio y nosotros hacemos todo el trabajo en ese aspecto. Eso no hemos hecho mucho porque nos hemos dedicado a hacer nuestros propios emprendimientos, pero ahora se nos desbordó y, bueno, tenemos que dar solución a todos estos pedidos. Tenemos, como te digo, cinco proyectos, eran un poco más, pero fuimos descartando. Quedaron cinco proyectos de altísimo valor que, bueno, queremos ver cómo los vamos desarrollando para estas personas también. Música 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 ¡Gracias!